Este proyecto es sumamente importante, pero yo tengo una angustia y le voy a pedir al senador que estudie la posibilidad de aplazar la votación por lo siguiente. Es un vicio de inconstitucional, insubsanable en el procedimiento y así lo ha determinado la Corte, votar proyectos de este tipo sin el concepto del Consejo Superior de Política Criminal. El concepto no es vinculante, eso está claro, pero hay sentencias de la Corte como la T-62 de 2015 que dice que aunque no sea vinculante, genera un vicio insubsanable de procedimiento la falta de concepto del Consejo. Y se lo digo con afecto, senador, porque de hecho la Corte Constitucional acaba de aceptar la demanda de inconstitucionalidad que con la senadora Paloma y María Fernanda pusimos contra la ley de paz total, porque también se votó sin ese concepto. Entonces, tenga la certeza que yo creo que aquí todos nos unimos para votar favorablemente a este proyecto tan importante, pero para no generarle un vicio de inconstitucionalidad, porque termina siendo un vicio insubsanable el procedimiento del que se vote ya en cuarto debate sin el concepto. El concepto puede llegar a lo largo de la votación, pero no se puede votar sin él, así no sea vinculante. Entonces, respetuosamente, presidente, yo le pediría con la certeza que todos vamos a apoyar el proyecto, que no se vote para no viciarlo cuando ya solo le falta una votación. Solamente quería dejarle esa observación al senador ponente, porque créame, senador, que sabemos lo importante que es, pero también sabemos que la Corte Constitucional ya tiene jurisprudencia donde determina que es un vicio insubsanable el procedimiento, que proyectos de este tipo sean votados sin el concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Muchas gracias, presidente. Bueno, definitivamente, la bancada de gobierno y este gobierno son el gobierno de la muerte. A mí me parece muy hipócrita, Congreso de la República, que las que luchan para que las mujeres puedan decidir hoy le estén cerrando el abanico de opciones a las mujeres. Este proyecto de ley es una alternativa para que las mujeres tengan una opción más. Yo sí estoy de acuerdo con este proyecto de ley y yo sí prefiero que se entregue un bebé en adopción desde el vientre a que se descuartice y que esa descuartización de ese niño en el vientre sea financiada por recursos públicos que después se van a ir a parar a una compañía privada como Pro Familia, que fue fundada con recursos de Open Society Foundation de George Soros. Yo sí prefiero aprobar y apoyar este proyecto de ley, porque yo sí defiendo la vida. Por eso invito a todo el Congreso de la República a que hacemos nuestra voz y defendamos los derechos incluso de las mujeres no nacidas, de las mujeres no nacidas, porque los derechos de esas mujeres también valen. Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta. Vea, yo quiero decir que a mí me parece muy extraño que aquí cuando hay el día de los proyectos de las mujeres entonces se tomen proyectos que son sobre hombres y mujeres. Es que no hay un proyecto sobre la mujer campesina, hay sobre los campesinos en general. Y el proyecto de código electoral, pues es un proyecto de código electoral que nada tiene que ver con el tema de las mujeres. Aquí había unos proyectos que uno hubiera esperado señora vicepresidenta y hoy presidenta que se hubiera priorizado. Está hoy en el orden del día uno, que es el tema de la violencia contra la mujer, que es el que se debía discutir, no por disposición de la mesa directiva ni de los congresistas, sino porque es lo que corresponde. Cuando hay un día dedicado a los proyectos de la mujer, pues debieran ser los proyectos de la mujer y no cualquier proyecto. A mí me da muchísima pena venirnos a decir que ahora el código electoral es la gran apuesta por las mujeres o que el decapesinado es la gran apuesta por las mujeres, debían haber anunciado los proyectos de mujeres. Aquí hay unos, aquí hay unos bien importantes, entre otros de la senadora María José Pizarro, otros nuestros y otros que debían estar aquí y que en la mesa directiva decidió hacer caso omiso del día de la mujer. No, senador Alexander, a mí me da pena, el de campesinos es para campesinos y campesinas. No necesita, no tiene una inscripción especial para el tema de las mujeres. El día de las mujeres debiera ser para los temas de las mujeres. Yo sí lamento que la comisión haya decidido ignorar el tema de las mujeres en el día de hoy. Por eso mantenemos nuestra proposición de que el tema, el único proyecto que quedó en el orden del día, que es específicamente sobre las mujeres, que es la violencia digital, del cual exponente el senador Luna, sea que se discuta. Gracias, señora presidenta.